espero que la otra aventura sea de un palito de mango en realidad si es un palito si ustedes ven por este lado vamos a tener calle nueva que está todavía en proceso de trabajo y si vemos por este lado tenemos un palito aquí así que bienvenido a la jungla vengan vengan chicos vengan vengan no es que te metes la mano pero ahora que la no están todas no están todas eran más pero lo que digo que dijeron que si la estaba buscando y todos los que van a hacer sacar la no les gusta el ruido es que eso es lo que hacen ay dios pero no me picaron yo salgo bien dije me salto bueno pasemos para que no esté el camino vamos ay dios calma venganme por aquí por favor no tengo miedo pero aquí 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 donde van aquí 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 vamos en este surco de todo en fila aquí en este surco en este surco vamos el que le pica una pues le pico una el que le pican dos le picaron dos el que le pican tres le pican tres y así sencillamente Ca gerne ponlo no 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 toda la puta ahí viene ahíatherine רanneatiques salvanse cara good corran 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 una 보 una del ¡Fuga, fuga! ¿Qué le pasó? A mí me picó una aquí La norma de que doy nada No, es que no sembraba Porque nada Pero pregunta a la sapo y no le picaron Está puesto al cerello Ahí anda todavía ¡Sácalo! ¡Que saquen el chuzo! Aquí anda ¡Cama! ¡Cama! ¡Ahorita! No le picó duro A mí ya me picaba una... Es que aquí anda todavía volando ¡Ay, ya lo veo! Yo venía así Y de repente este cingue me paró No la espanté ni nazco Ahí anda, ahí anda Ahí anda, ahí anda No va a creer, gama, que veníamos en el palo ¡Otra vez! 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 tiene valor de ir a meterla en una bolsa así como la vez pasada que la bolsa si la molestamos otra vez se pueden ir es chiquita si porque está la molestando si están bien ahí desde ya vi en el camino vamos a encontrar una yo para pichu me voy a la misión de encontrar una y esa va a morgar pero va a estar de afuera no hay que ellos son como son como avispas no no porque el muelle a zampar está dentro de tierra yo después me lo saco pero con los mocos y por la tierra las paredes de la nariz y una avispita de las negras te ha puesto así mira como que fuera el de la jose le salió que rico todo son saladito chocolate qué buena aventura del polvo y hasta aquí nomás lo teníamos hay que hacerle y hay que traer a la jimis hay que hacerle collar de montañas se llama esto es bien bonito a ver a quién sabe quién quiere probarla las odalis chistín ese bonito o la ley de mí viera qué bonita la manita 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 es que usted es un nuevo no es la vez pasada que tuvimos allá en la puerta el polvo caliente ahorita así el polvo el polvo pero si quieres ya porque ahí no te lo quita el agua ni nada más que el polvo caliente pues sí pero haría una caliente aquí una gremita vos te quitas la ceja con pinzas yo pensé que el polvo de tibón vaya ese polvo voy a pasar trasero que te lo saque que te lo saque tampoco es milagrosa pero si te lo quita pero a mí no me ha picado todavía calidad de exportación lo dijo lo dijo decentemente te dijo moreno ya lo pensé ay si siento siento que tarde sigamos pues sigamos vámonos lo bueno que yo prometida me jugué esa cosa porque mira bien inefeso bien suavecita como que cola de gatito se miraba y yo más famado porque yo lo agarré de un salvo y le juro que me lo iba a pasar en todo el brazo nosotros hemos hecho aquí estaba tirado hemos hecho retos de ese pan caliente pero untarnos previamente todo el cuerpo todo esto el pecho la espalda y después revuelcarnos en la arena caliente en ataco ah si también ya lo hicimos pero allá era con otro como se llamaba ese ajá la hoja de chichicaste ah chichicaste porque el chichicaste le deja la llaga deja rojo se queda quemado ajá este es el frijol de mata ese? si ya sabes cuáles si te cuesta un frijol de mata cual es el frijol de mata? ese que arroz es el frijol de mata es el montón de piedras para comer no aquí estaría bien tu hermano este es el huevo 20 dólares pasen, pasen, pasen pasen 20 dólares pasen vamos, vamos vamos dejemos dejemoslo a la cosita a la llorona estamos cerca yo no conozco si a la llorona a ver quienes nos invitan a Tago eso ya pasó no, la ale de ella me tiene miedo son lenguates que nos invitan yo si me tiro ella no va yo me tiro pero no sé nada no sabes nada los desazonantes son mentirosos no te acuerdas de una vez en un cocinando que fuimos al río y yo me tiré y me estaba ahogando yo la burla le hacía porque pensé que estaba jugando no como la hogar y no puedo y salió nadadora profesional casi que andalo a mi también me picó si hija pero así de otra manera no te lo vas a quitar así más te lo vas a regar solo con el polvo caliente tiene que ser bien caliente y así cada ratito tiene que andarse poniendo clases gratis de natación es cierto gratis cuando yo vine y me acuerdo que a mi cine hacía burla y hasta me tiraba gracias 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 don Pei don Pei vaya aquí hay a ver ahora 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 dígame no que don Pei va a ser el instructor de natación lunes lunes a las 5 el que quiera gracias cuántas horas gracias a chepe